¿Qué tal? Muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí en una edición más en la Singularity. Bueno, primero el tema de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo han ido evolucionando un poquito las redes neuronales convolucionales, que es al final la herramienta que nos ha servido durante muchos años para poder entender las imágenes, para que los ordenadores pudiesen entender las imágenes dentro del campo de Computer Vision. Vamos a ver cómo se han venido nuevas topologías, nuevas investigaciones que han hecho cambiar este ámbito y probar nuevas arquitecturas que la verdad están dando buenos resultados y por eso es el título un poco de la charla. Bueno, lo primero de todo es agradecer a los patrocinadores que hayan hecho posible el evento de la Singularity y por eso estamos aquí a día de hoy ofreciendo las últimas novedades dentro del ámbito de inteligencia artificial. Bueno, mi nombre es Rodrigo Cabello, para quien no me conozcáis, soy MVP en inteligencia artificial y bueno, trabajo dentro del equipo de Research en Playing Concepts y para mí pues me apasiona todo lo que es este ámbito. Estoy al tanto siempre de las últimas técnicas que utiliza la parte de inteligencia artificial y la verdad es que estos últimos años, aunque desde un punto de vista no se haya visto esta evolución, la verdad es que ha sido un salto bastante grande y bastante emocionante. Bueno, ahí os dejo también mis datos de contacto, también mi Twitter, un correo, pues si luego después de la charla tenéis cualquier problema o cualquier duda, sobre todo pues estaré encantado de responderlas sin ningún problema. Bueno, voy a empezar con una frase porque todo el mundo se ha olvidado un poco de las capsule network que salieron allí en 2017 como una alternativa a redes neuronales convocionales y es que al final un poco de la problemática que tienen este tipo de redes como tal es que no entienden lo que es la parte de un entendimiento global de la imagen, que no se fijan en muchas características propias, hacen un análisis muy exhaustivo de la imagen, buscan patrones, aristas, pero lo que es la dependencia estructural y la dependencia espacial, a veces entre esas características pues no la comprenden y no la entienden muy bien. Esta parte salió en un paper publicado en la parte de capsule network y fue también como una revolución en ese sentido para intentar solucionar esos principales problemas que tenían las redes neuronales. A día de hoy, por ejemplo, si utilizamos cualquier servicio que pueda haber en la nube para obtener información y que podamos ver, pues entender lo que se está viendo dentro de la imagen, ese análisis que se hace como tal, pues podemos tener aquí la imagen de un perro, en este caso, que nos está diciendo perfectamente dónde está situado, está identificando incluso el objeto, se puede poner incluso el bounding box en esa parte, pero vamos un poquito más allá a ver si le pasamos otra imagen, ¿no?, hasta dónde punto puede llegar a entender, ¿no? Fijaos, este es un perro robótico, puede estar en camino un pariente lejano de Spock, ¿no?, que es el que tenemos aquí ahora en Plain Concepts, y fijaos en esa parte que tiene todos los componentes como tal robótico, sin embargo también está diciendo pues que es un perro, ¿no?, que está perfectamente en la hierba, ¿no?, sentado y demás, pero fijaos, quiero que hagáis un poquito más de fijaros en lo que es la imagen y podéis ver pues que puede estar identificando que es un perro porque, bueno, la cabeza tiene orejas, ¿no?, tiene esa forma del perro, ¿no?, tiene también patas, ¿no?, por lo que puedes también identificarlo, pero es que al final también el servicio nos da más información, dice, oye, pues mira, pues le puede estar hablando de un avión, ¿no?, en esa parte, y quiero que os fijéis, ¿no?, en esta parte de aquí, de esta estructura que hay aquí, ¿no?, como puede estar identificando también que pueda llegar a ser, pues, un avión como tal, ¿no? Hay una parte que tiene la red neuronal, que tiene un problema que es la parte de translation invariant, que eso lo veremos después, más adelante, es que muchas veces identifican formas, pero no tienen por qué identificar la relación que hay entre esas características o entre esas formas como tal, lo que a veces produce un problema bastante grande a la hora de identificar ciertos patrones. Normalmente funcionan muy bien para determinadas tareas, pero a veces cuando queremos ir a un poquito más grande a un fin nos encontramos con este tipo de problemática como tal. Entonces, ¿dónde empezó todo esto de la parte del campo de Computer Vision? Bueno, no os voy a contar un poco de lo que es de la historia como tal, porque tampoco creo que tiene sentido volveros a contar la parte de dónde nace la inteligencia artificial y este ámbito, pero eso me he centrado sobre todo en el campo de Computer Vision, que es el que más nos interesa aquí. Lo primero de todo es que quiero que os fijéis en la parte del principio, porque todos conocemos el invierno de la inteligencia artificial, la época en la que se empezaron a hacer pues algunas redes neuronales, pero quiero que os fijéis en la parte de que ya desde el 70 más o menos existía lo que era el concepto de convolución como tal para extraer las características, en los 90 se empezaron ese empuje de lo que es salto para redes neuronales como tal, para identificarlas y utilizarlas dentro del ámbito de Computer Vision, y posteriormente como tal, en el 2012, se utilizaron, pues empezaron lo que son las topologías de redes que eran un poco más complejas que lo que conocemos como el Deep Neuron Network. Fijaos que empezaron con VGG, Google Net, ResNet, AlexNet, ahí tenéis a uno de los padres de AlexNet, que luego hablaremos de la frase famosa que dijo, y como veis dentro de este ámbito, se utilizan muchísimo, a partir del 2012 se han utilizado siempre este tipo de topologías que tienen una estructura técnica. ¿Cuáles son los casos que más se ha aplicado? Los casos de clasificación, identificar una imagen si es un gato o un perro, por ejemplo, los casos de localización, identificar también objetos dentro de una imagen, la detección también de objetos incluso con los bonding box correspondientes a lo que es cada categoría que es capaz de sacar a una red neuronal, luego la parte incluso que vamos a ver hoy un poco que es la parte de segmentación, identificar incluso los píxeles a los que puede llegar a corresponder un objeto dentro de una imagen sin que nos saque un bonding box que es aproximadamente donde se encontraría el objeto. Veamos cómo ha ido evolucionando, ¿no? Aquí tenéis en esa parte, pues el accuracy que se ha ido obteniendo los distintos modelos desde que salieron, pues aquí fijaos que está AlexNet, que es el que hemos comentado, hasta lo que son las llegadas de los Vision Transformers, que es lo que vamos a ver un poquito a día de hoy. Fijaos que este tenía, pues el primero, 60 millones de parámetros, que es lo que se tenía, tenía una accuracy bastante buena en torno al 65%, en aquella época, claro, pero luego vinieron, pues fijaos ya, que están rondando cerca del 90 y pico por ciento de accuracy y fijaos que ya están dominando lo que son los Vision Transformers aparte. Siguen siendo modelos muy complejos, fíjate, 1843 millones de parámetros para hacer esa parte del entrenamiento y de toda la topología, la complejidad que tiene, y estos salieron en 2020 como una alternativa a la utilización de redes neuronales convolucionales, pero ¿qué ha sido las Capsule Network? No se ha vuelto a hablar de ellas, ni se sabe nada de ellos, y es porque ya se ha dado el salto con esta parte de Transformers y se está viendo la parte de Vision como tal. Bueno, como veis, una topología de una red neuronal, que puede, como siempre habéis visto seguro, que tiene como una parte estructural, la llaman pues una arquitectura de parte piramidal, porque se tiene lo que es una imagen, se va analizando lo que son cada una de las características de esa imagen como tal, y luego se van aplicando una serie de capas de pooling que obtienen información y hacen pues una especie de resumen de lo que es la imagen como tal para obtener esa serie de características y agregado, reducir la parte de dimensionalidad, evitar overfitting, etc. Esta es una estructura típica, y luego al final pues tiene una fully connected layer, donde pues podemos clasificar como tal pues cada uno de los objetos. Pero esta parte como tal pues tiene su problemática, ¿no?, de las redes neuronales. Una de ellas son casi siempre que habéis visto, son la parte de las capas de pooling como tal. Si leéis pues un poquito más sobre el asunto, la verdad es que hay casos en los que son bastante buenos, pero aquí yo traigo uno que es ilustrativo como tal. Fijaos que muchas veces se detestan ciertas características, pero la capa de pooling puede perder información, lo que es valiosa, para identificar ciertos patrones dentro de la imagen, ¿no? Al final esto lo que se hace fue una solución que iba bastante bien para en ese momento, para redes neuronales convolucionales o para el uso que se está dando para clasificar determinados objetos. Pero fijaos en este ejemplo que veis aquí, vais a ver una imagen, ¿no?, que tiene simplemente una línea, aquí su representación en píxeles, y vais a ver cómo después de aplicarle pooling, en este caso en función de lo que ha aplicado si es mass pooling o average pooling, puede desaparecer completamente la información como tal de la imagen dependiendo de las características que tenga la misma. Por eso es importante siempre, en función de la problemática que tengamos que resolver, a veces nos puede dar esta información o no, en este caso nos puede aportar temas bastante valiosos. ¿Qué pasó después, no? Esto es Geoffrey Hinton, ¿no?, uno de los creadores de la parte de AlexNet, como habéis visto antes en las slides anteriores, al final lo que dicen es que esta frase es suya, ¿no?, que dice que la operación de pooling, pues la red neuronales, pues que es un error, ¿no? Esa parte que casi funciona, pues como funciona, pues que es un completo desastre, ¿no?, esa parte, que funciona casi de chiripa, pero esta parte todavía sigue siendo verdaderamente, dominan este ámbito y son extractores de características bastante importantes y no los podemos evitar tal cual y tirar tal cual porque siguen jugando un papel muy importante en la clasificación y en esos agregados como tal de la parte final de extracción de información y comprender. ¿Qué pasa? Que sí siguen quedando algunas partes que dan problemas las redes neuronales a día de hoy, ¿no? Si veis en la parte, ¿no?, seguro que todos los que habéis empezado un poco con temas de computer vision, sobre todo de inteligencia artificial y redes neuronales, convolucionales y demás, habéis visto que cuando estáis muchas veces probando, pues, cierta información o estáis probando ciertas partes, estáis viendo que necesitáis un conjunto de dataset muchísimo mayor y muchísimo más grande del que pensabais, ¿no? Esto se debe a que muchas veces, pues, las redes neuronales como tal no son invariantes a la parte de scale and rotation, es decir, si tú le puedes poner un objeto, ¿no?, con un escalado distinto o le puedes poner un objeto, ¿no?, con esta parte que esté rotado y demás, puede que no lo reconozca. Este es uno de los problemas como tal que seguro que lo solucionamos y habéis visto todos de que tenemos que hacer data augmentation en el proceso de entrenamiento. Pero, ¿qué pasa? Que esto más o menos lo podemos solucionar, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la parte de translation invariance? Viene muy bien cuando es el mismo objeto, ¿no?, que si lo hacemos una traslación y lo ponemos en otro sitio de la imagen, es capaz de seguir identificando el objeto. Diréis, bueno, esto está perfecto, ¿no? No tenemos ningún problema porque si yo cambio mi objeto y lo voy moviendo por distintos puntos de la imagen, me lo sigo reconociendo. Pero la verdad es que cuando vamos a reconocer distintos tipos de objetos y distinta información, puede que nos den información, por ejemplo, del caso que estéis aquí, puede que sea un error, ¿no? El caso que estamos identificando la cara, ¿no?, como esa parte de translation no guarda información, algunas capas de la parte de pooling, como hemos dicho, de qué correlación hay de información entre cada uno de ellos, nos podemos encontrar el problema de que si cogemos distintos trozos de la cara, como en el caso del perro también que habéis visto al principio, por no tener información espacial de dónde están situadas cada una de las características, puede que no reconozca bien el objeto, en algunos casos lo reconozca el objeto, pero está compuesto de manera distinta, ¿no? Y a lo mejor no tiene sentido que eso se siga identificando como el mismo objeto, porque lo único que se han movido son las características por parte distinta. Luego la parte de receptive field, que es también la información que reciben a nivel, después de aplicar una serie de operaciones y convolución, lo que llega a recibir una neurona, esa es la parte que también preocupa, porque muchas veces no tiene toda la información como tal. Estos son los principales problemas que vienen a solucionar la parte de Vision Transformer. Seguro que muchas veces a todos os suena una parte de Transformer como tal, porque, bueno, no solo por las películas, ¿vale?, de esta parte, sino porque también ha sido aplicado desde hace tiempo a la parte de procesamiento del lenguaje natural. Es por donde se empezó con ellos y lo que verdaderamente interesaba, ¿no? Que nosotros fuésemos sacando, pues, esa información de la mayoría de partes de texto que había, de palabras y demás, y extrajésemos, pues, toda la información que había, esa secuencia de datos que es lo que te daba de entrada, ¿no?, para distintas frases que pudiese haber, etc. Estos mecanismos, al final, lo que daban es el mecanismo de Attention, que seguro que lo conocéis o habéis leído en algún paper, que provee información del contexto para alguna posición o para las posiciones de lo que son las entradas, ¿no? Nos da el contexto y cómo están relacionadas esas palabras las unas o las otras en esa secuencia. Esto para la parte de significados semánticos, ver cómo está relacionado la parte de Matching Translation, también la parte de Question and Answering, Clasificación de Documentos, viene bastante bien y han encontrado unos resultados bastante buenos, ¿no? Es la parte de GPT-3, por ejemplo, que es uno de los últimos modelos que han salido, que está basado en una arquitectura de Transformer, ha obtenido unos muy buenos resultados, ¿no? Y sobre todo es por la parte del mecanismo de Attention. ¿Cómo funciona la parte del mecanismo de Attention o de Self-Attention? Al final, si estáis viendo una parte, ¿no?, es que la red neuronal aprenda, ¿no?, de unos pesos en la que le dé importancia a cada una de las partes en función de esa secuencia como tal, ¿no?, que es verdaderamente lo que nos es importante. ¿Cómo conseguimos esto? Al final lo que se mira es cada palabra de la sentencia que le estábamos puesta, ¿no?, de la frase que le estábamos diciendo y cómo está relacionado con cada uno de ellos como tal. Esta palabra, al final, veis ahí la importancia, es la visualización de una capa, la parte de Attention en la que podemos calcular el score y cómo se están pintando, pues, cada una de las otras capas y de información. Fijaos que la palabra TIT sabe en este contexto, que está aquí, que se puede referir también a la parte del animal, ¿no? Entonces, eso ya nos va a dar información de que no solo la parte de self es porque se mira también ella misma, no esa palabra, se incluye también en lo que es la parte del análisis. Eso es lo que verdaderamente nos importa para poder llegar a entender y sacar un contexto, por lo mejor, de una frase. Pero, ¿cómo llegamos a aplicar esto a imágenes? Pero la verdad es que en un estudio que se empezó a hacer en 2020, pues, si empezamos con esta parte, a lo mejor es bastante interesante que lo podamos aplicar a imágenes, porque si se suele sacar el contexto y tiene tanta información de lo que son las palabras, relaciones que hay, ¿por qué no lo llegamos a aplicar a nivel de imágenes? Y es la parte que surgió, la parte de Vision Transformer. Pero si lo llegamos a aplicar, por ejemplo, a nivel de píxel, nos quedaríamos un poquito cojos porque un píxel como tal no significa nada, ¿no? No tiene un significado. Entonces, lo que se hace es que se divide la imagen, esta parte que estáis viendo, en patches, ¿no? Lo dividimos en patches pequeños, ¿no? Que es la parte que estáis viendo abajo a la izquierda, en este caso 9, y después de ello lo pasamos a una proyección, lo ponemos en una dimensión, y lo pasamos a la parte del encoder como tal, lo pasamos, aprendemos las posiciones en las que está la imagen, que luego lo visualizaremos, y le añadimos una posición extra para lo que es la clase, la que pertenece a la imagen, en este caso si lo estamos utilizando para clasificación. Entonces, una vez dividido toda esa información, podemos aprender de cómo está ordenado también la imagen, lo pasamos a un encoder, un transformer, que tiene una arquitectura isotrópica, y entonces lo que hacemos después de esto es hacer la clasificación con lo tal como un multilayer perceptron, que es la parte final, ¿no? De que lo juntamos todo y podemos hacer la predicción. Podemos estar preparados también para tareas, si ya tengamos un pretrainer transformer, y luego hagamos la parte del final, esa parte de multilayer perceptron, cambiemos lo que son las capas y le podemos hacer fine tuning para tareas de downstream o lo que necesitemos para un problema en concreto. ¿Qué es lo que tiene esa parte que estáis viendo aquí del transformer encoder como tal? Tiene distintas unidades o distintas topologías de arquitectura. Tiene la capa multigetatention para conocer no solo cómo están, sino la capa atention a nivel local, sino también hacerse una idea de cómo está a nivel global, la información que está recibiendo. Tiene la parte multilayer perceptron con una parte de promoción de activación, que es GELU. Tiene la parte de normalización, para hacer la parte del entrenamiento, pues un poquito mejorarlo y generalizarlo, lo que es la parte. Y luego también las conexiones residuales, que es para evitar la parte, que ustedes conocéis que salieron en ResNet, que es para evitar la parte, pues, del managing gradient y lo que se propague, vayan propagando los pesos y que ciertos pesos de ciertas neuronas, pues no se propaguen. Y como veis, al final no se está haciendo ni una sola convolución aquí. No se está reduciendo lo que son las imágenes, no se está reduciendo lo que es el tamaño ni está tampoco cambiando la forma. Fijaos que esto es bastante interesante, creo que un poco lo conozcáis en ese sentido, porque es importante que tengáis en cuenta que ahora mismo es lo que verdaderamente no estamos perdiendo esa información, de lo que son las distintas capas convolucionales o cómo ha ido haciendo la parte de más público y cómo ha seguido extrayendo esa información como tal. Pero fijaos que lo mejor de todo, como os he contado, es un poco tener arquitecturas híbridas. ¿Las arquitecturas híbridas a qué nos ayudan? ¿Con qué las podemos utilizar en esta parte? Pero fijaos que muchas veces aquí lo que estamos haciendo es, a las capas, como habéis visto aquí del inicio, la parte de los patches que estamos creando para la imagen y la información que le estamos dando, no estamos aplicando ninguna convolución y simplemente las estamos extrayendo tal cual. Pero hay arquitecturas que son las que estamos teniendo todavía mejores resultados que están sacando lo mejor de algo. Esta parte son arquitecturas híbridas basadas en transform. Este tipo de arquitecturas híbridas a lo que nos está ayudando es a extraer primero, utilizar la parte de extracción de características de bajo nivel, que es lo que bien hace y se sabe bien a la parte de una red neuronal, y luego que se establezcan las dependencias y relaciones que hay entre ellas a alto nivel, que es lo que nos interesa, que es la parte del transform. Entonces, todo esto lo podemos aplicar sobre los feature maps en vez de aplicarlos directamente sobre la imagen. Se hace primero una extracción con una convolución de esos mapas de características y eso ya es lo que se le pasa a lo que es la red neuronal como tal. Como veréis, esto nos ayuda bastante, en ese sentido, a entender un poquito mejor las imágenes. ¿Qué pasa con la parte también de segmentación? Pues, fijaos que es el caso que vamos a enseñar aquí en la demo al final. Fijaos que en esa parte también podemos utilizar incluso, seguro que tenéis, habéis visto las arquitecturas típicas de UNED, con toda la información que nos da y que son las que se han utilizado para extraer lo que es esa parte de segmentación de imágenes, sobre todo se han aplicado muchos en campo médico. Si os interesa, podéis ver un artículo que se publicó desde el equipo de RISEL en la página web de PlainConcert, pues si os interesa saber un poquito más de este tipo de arquitecturas y cómo se hizo un ejemplo de segmentación de órgano. En este caso, en vez de utilizar el encoder como tal, que se utilizaría aplicando convoluciones, que sería esta parte de la izquierda, lo que se hace es que se sustituye parcialmente por lo que es el concepto de la parte de Transformers. Sí que es verdad que utilizamos un poquito de arquitectura híbrida de una red neuronal convolucionada al principio para extraer las características, como he dicho, a bajo nivel, la más importante, pero fijaos que luego, para conocer las dependencias que hay entre ellas de información a más alto nivel, lo pasamos por distintas capas de Transformers, que no aplican ningún resize de la información ni cambian la forma ni nada. Simplemente lo mismo es lo que se va aplicando esa información y se va agregando. Luego, a los resultados que nos dan, le aplicamos la parte de Cascaded Upsampler, que es para volverlo a subir esas características y los Skip Connection para sacar información de los agregados como tal, como se hacía antes en la parte de UNED. Pero fijaos cómo, cambiando un poquito lo que es la arquitectura o la topología, podemos obtener todavía mejores resultados porque entendemos un poquito mejor la imagen como tal. Vamos a irnos a un notebook, en el que vamos a ver un poquito de ejemplo, de cómo, esto luego os lo pasaré para que lo podáis tener, de cómo directamente teniendo un Transformer podemos entender un poquito la información que hay. En este caso vamos a coger un modelo pre-entrenado, lo que lo vamos a cargar en memoria, y vamos a coger esta información, vamos a hacer una parte de imágenes, en la que vamos a hacer el procesamiento de las imágenes al final que nos entra, la normalización, eso vais a tener que hacerlo independientemente de con quién trabajéis para que se entienda un poquito mejor la imagen. Vamos a utilizar en este caso lo que son las etiquetas de lo que es la parte de AlexNet, una imagen de ese dataset, y vamos a ver primero una diferencia que podemos hacer directamente con el modelo, pasándole a lo que es la imagen como tal y esa información. Y aquí veis como por ejemplo, ya directamente a este modelo de Transformer le puedo aplicar la entrada de una imagen y ya me dice pues una clasificación que hay, en esta parte de Santorini, como podéis ver directamente la imagen. Pero, ¿qué está haciendo por debajo la parte del Vision Transformer como tal? Porque este es un modelo que ahora mismo ha sido un poco caja negra, el ejemplo que hemos visualizado, pero queremos ver un poquito más cómo se ha formado y qué tiene dentro y cómo se está estructurando esta parte. Fijaos, al final, lo primero es dividir la imagen en patches, que es lo que hemos hablado de cada uno de ellos, y hasta que al final va a pasar por el Transformer en Coder, va a sacar la parte del Multilayer Perceptron y va a hacer esa clasificación como tal. Esta parte de las imágenes, cogerlos en patches, fijaos cómo podemos decirle a la parte del modelo que nos dé información de cómo se han sacado esa parte de los patches que tienen bebidos y fijaos cómo esta imagen que tiene de tamaño, como hemos dicho, tres de los canales RGB, 224 x 224, al final sale información de la parte que estáis viendo, porque estamos utilizando la parte 14 x 14, que sale su 196 y un embedding de 768 para los filtros de cada uno de ellos. Si quisiéramos esto visualizarlo para que veáis la imagen, cómo está saliendo, podéis ver aquí, en esta parte de aquí, cómo, pues esto sería un ejemplo de que podéis dividir en patches y lo que va a llegar a ver el modelo. Oye, no hemos hablado de lo que son la parte de Position Embedding, ¿no? Que fijaos que pasamos la posición donde había para que eso fueran unos pesos que se fueran entrenando, pues aquí lo que vamos a hacer es pintarlos, obtenerlos a partir del modelo, esto es Position Embedding, que lo podéis ver aquí, que han ido aprendiendo, y los vamos a visualizar, vamos a hacer la similitud del cogeno para que veáis distintos patrones que se están aprendiendo en función de dónde estén cada uno de ellos pintados, ¿no? En esa parte. Podéis ver que van a aparecer patrones, como tal, en filas, veis que todo lo que tienen de la misma fila tienen casi el mismo patrón, y a nivel incluso de columnas, como tal. Veis en esa parte de aquí, estos son, les estamos pintando directamente los pesos que ha aprendido durante el entrenamiento la parte de conjunto al SNET. Esta parte de aquí, ¿qué hacemos también? Le tenemos que añadir, si os acordáis, a la parte también de Transformer, le tenemos que añadir, no solo cuando lo tengamos todos los patches, le añadimos también la clase, ¿no?, que es el token que pertenece a la pertenencia de clase para que él aprenda también de ello y se pueda luego tomar una decisión de la cual pertenece. Luego, por último, lo que vamos a hacer es, vamos a visualizar la parte de Atención, vamos aquí, estamos sacando los bloques, ¿vale? Os acordáis que el encoder estaba formado por varios bloques, simplemente los estamos obteniendo y estamos sacando todos los bloques por los que está formada esta topología y luego después vamos a visualizar cómo es la parte de Atención, cómo funciona. En la parte de Atención, lo que es importante que tenéis que tener en cuenta es en que, igual que podemos ser una red neuronal, que seguro que habéis visto métodos de Class Activation Mapping, que sacan bastante información en ese aspecto, lo que vamos a ver aquí es que cómo podemos, en qué se está fijando, ¿no?, o en qué está prestando atención, nunca mejor dicho, ¿no?, la red, para llegar a tomar buenas decisiones en función de la imagen que le representa. Por lo que podemos hacer, sacar esta información de los mapas de Atención, que tenemos para toda la representación de las imágenes, aquí estamos transformando lo que son las salidas que están haciendo Atención, haciéndolo resize y demás, para poderlas visualizar de manera correcta. Y aquí, lo que vamos a hacer es que esta parte es la Atención Matrix y fijaos la parte que está saliendo de Información. En lo que, cómo se va a fijar y este, lo que podemos hacer es, esta parte de Matrix de Atención lo podemos visualizar de manera que, para la imagen que tengamos, podamos ver incluso quién se está fijando, ¿no?, esa parte en qué está prestando más atención. Fijaos que veis esta parte de aquí, cómo aquí se va fijando, está prestando más atención, atención en esta parte, ¿no?, están lo que se está visualizando más y distintos patrones que le están sirviendo a él para llegar a entender esa imagen y llegar a clasificarla correctamente. Por último, podemos directamente sacar, ¿me acordáis del classification head?, que es la parte que tenemos del multilayer perceptron, sacar la información y poder ver, pues, para cada una, el resultado que se da, por ejemplo, para un conjunto de imágenes, en el caso de AlexNet, para que la podáis ver, ¿no? Esto simplemente lo que queríamos es mostrar un poco de resumen, a día de hoy, ¿no?, de qué es lo que se estaba, cómo podéis utilizar un Vision Transformer ya, que esté preentrenado, le podéis hacer a este mismo cogerlo y podéis hacer fine tuning también y cogerlo para un problema específico que queráis y luego también os traigo un ejemplito para ponerlo, de la parte de TransUnet, para que veáis cómo también es su funcionamiento, ¿no? En este caso, hemos tardado un poco lo que es bajar los datos, ya lo tenía ejecutado, pero quiero que veáis en esta parte, simplemente, es utilizarlo, ¿vale?, con la configuración y con el modelo que ya hay preentrenado, y cómo simplemente en esta parte podemos obtener resultados tan buenos como este, en este caso, para segmentación de órganos, utilizando, fijaos también la precisión, ¿vale?, que hay para cada uno de ellos, cómo está representado, cómo está pintado y qué son los resultados que están obteniendo, que se parecen bastante, ¿no?, a lo que es la predicción como tal que tenemos, ¿no? Esto es para que os fijéis que solo con este pequeño entrenamiento lo que estamos ayudando un poquito más y con la parte Vision Transformer sea que se entienda, pues, esas características que hay dentro de cada una de las imágenes y se pueden hacer una idea de cómo está funcionando este tipo de topología como tal. Entonces, esto es lo que digamos cómo se aplica a la segmentación de imágenes médica. La verdad es que, por ejemplo, si os leéis el bot que os he comentado antes, esta parte de utilización de Transformers tiene mejores resultados, pero también tengo que decir que es la topología, por ejemplo, en el caso de la inferencia y demás, es un poquito más compleja y es un poquito más lenta como tal, ¿no? Por lo que esto, de verdad, es decir, todavía queda un poco para la parte de optimización y enseñarlo directamente, pues, que funcione bastante bien, pues, que da un poquito de tiempo para que sigan evolucionando este tipo de topologías, este tipo de redes y se puedan llegar a utilizar dentro de este ámbito. ¿Dónde nos...? ¿Qué es lo siguiente que puede llegar a venir, no? Las cosas no se quedan solo en la parte de Transformers, ¿no? Se han quedado también en que la parte de, al final, de Embeddings, de la parte de Patch Embeddings, la parte de utilizar arquitecturas isotrópicas y demás ha ayudado bastante, en vez de utilizar arquitecturas piramidal que tenían redes neuronales convolucionales, ha ayudado bastante a entender mejor, pues, son esas características de objetos como tal. Por lo que, al final, ha llegado a la parte que es lo que se sacaba este año de ComMixers y han dicho, oye, pues, esto es mejor, ¿no? Si, al final, tenemos arquitecturas híbridas, nos hemos dado cuenta de que obtenemos todavía mejores resultados que antes. Por lo que podemos hacer directamente es aplicar lo que es la parte de Embeddings, aplicar lo que es la parte, fijaos, de hecho, de Deepwise Convolution y Pointwise Convolution, que las conoceréis, pues, de algunos casos de MobileNet o de algunas arquitecturas, que se traían características bastante importantes, y se combinan lo que son las redes neuronales convolucionales con los encoders de la parte de la Transformer, como os lo estáis viendo, para llegar a hacer, por ejemplo, una clasificación o tomar una decisión. Esto, verdaderamente, es lo siguiente que viene, ¿no? De esta parte, intentar reutilizar arquitecturas híbridas que todavía se han dado cuenta que solucionan mejor lo que es la problemática. Pero, ¿qué vamos a ver un poco aquí, no? Y que es la demo que tenía preparado para lo que es la parte para el final. Si veis esta parte de aquí, de esta arquitectura, ¿no? Nosotros tenemos, que sabéis que el perro de Spock, ¿no? En esta parte, pues, de arriba tiene un Azure Percept, que es el que les permite, pues, poder observar lo que es la parte de lo que está viendo en su campo, no solo con la cámara que tiene y poder ejecutar esos modelos computados, ¿no? Pues, lo que hemos hecho aquí en esta parte, aparte de tener todos esos componentes en una web donde lo podamos visualizar, lo que se está viendo en streaming, para poder utilizarlo, pues, hemos entrenado un pequeño modelito, la parte de Azure Machine Learning, hemos utilizado la arquitectura de Hybrid Transformer, la parte de Transunet, lo hemos llevado, ¿vale?, a un formato blog, que es la parte de Intel Miria, porque, como sabéis, tiene esa parte, el procesador que tiene de VPU, lo que es la parte de la Azure Percept, y lo que hemos hecho es que a los módulos que hay, de Azure AI Module, que es lo que nos permite hacer la inferencia sobre cada uno de los módulos que podemos llegar a detectar, todo esto nos está sirviendo, en este caso, para poder coger esta arquitectura y poder preguntarle, pues, oye, primero decodificar lo que es el modelo y pasarlo a un formato con Azure Machine Learning y demás, hacer la transformación, porque el modelo como tal, si lo tenemos en PyTorch, no lo podemos meter en el dispositivo, hacemos esa optimización, lo tenemos en un repositorio de modelos, y como también funciona con la parte de IoT Edge, en la que tiene el dispositivo, lo sincronizamos, y hemos creado una nueva imagen, como tal, ¿de acuerdo?, en la que hemos visto, hemos heredado de lo que es la parte del Pyland, de GStreamer y demás, que utilizan C++ y con OpenCV, hemos customizado esa imagen que tiene, que es el Azure AI module, para añadirle un nuevo caso para una segmentación semántica, por ejemplo, aparte de los que ya hay. Entonces, con esto, nos conectamos a una web, le preguntamos primero cómo estamos conectados para ese IP, y podemos hacer un hot reload e ir cambiando sobre cada uno de los módulos que tienen implementados como tal, de manera que podamos utilizarlo para esa parte y podamos ver, pues, la segmentación semántica, por ejemplo, cómo está funcionando, aparte de lo que tengamos. He de decir que en esta parte, lo que es la parte de segmentación semántica que vais a ver, va a ir un poquito más lento, porque el modelo es mucho más pesado que otros tipos de arquitectura, pero funciona dentro y meterlo dentro, la verdad, que dentro de un acero y por eso pues se ha ido bien un reto de esa parte, y sobre todo, pues, los temas también de los pesos que se tenían, la parte de intentar optimizar la red, etcétera, en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Tenemos aquí un... un streaming, a ver si está funcionando, que está ahora mismo, ha cogido lo que es la parte de la Azure Percept de información, está identificando, en este caso es un módulo de personas, ¿vale? que ya viene como tal, y podemos coger esta parte y cambiarlo para cada uno de ellos y seleccionar la parte de segmentación semántica, ¿no? Esto está haciendo mejor reloading, ahora mismo del modelo, lo está cambiando en tiempo real, en lo que es el dispositivo, mandando a través de un direct method de lo que es IoT, y fijaos cómo está segmentando el modelo, ¿no? Fijaos que si yo me muevo un poquito, se va a mover un poquito la sombra también conmigo, ¿vale? Pero es porque el modelo, como ya se ha comentado, va un poquito más lento, pero fijaos cómo lo que es la mano, incluso las posiciones y demás, y todo lo que haga lo va a identificar, Si yo me voy moviendo un poco para acá, ¿vale? Va a identificar el modelo y va a seguir, fijaos, la posición exactamente hasta que lo va a colocar, exactamente, fijaos que la segmentación, fijaos en mi mano, es bastante buena, como tal, en ese aspecto, y esto lo está haciendo un Vision Transformer como tal, en tiempo real, dentro del dispositivo de Azure Rectal, ¿no? Entonces, esta es un poco la parte de lo que os quería comentar, luego podemos también, pues tener, aparte de diciendo objetos, podemos llegar a cambiar, y tener la parte de detección de pose, podemos llegar a tener, pues distintos modelos, la idea, pues, es ir evolucionando lo que son estos dispositivos, y poder enseñar, llegar a enseñarlo en tiempo real, fijaos, esta es la parte de post estimation, como está verdaderamente, pues, haciéndose en lo que es en tiempo real, también dentro del dispositivo como tal. Pues nada, simplemente de aquí, pues os quería agradecer a todos la oportunidad que me habéis dado de poder estar aquí a día de hoy y compartir con vosotros, pues, todos estos nuevos ámbitos de Computer Vision, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, cómo hemos podido ver, cómo nos hemos pasado de las neuronas convolucionales que han estado muchísimos años con nosotros, cómo se está abriendo un nuevo paradigma que verdaderamente nos va a permitir en esta parte, pues, estar dentro del ámbito de Computer Vision y poder identificar los objetos un poquito mejor y entender y que la parte de los ordenadores y en este caso las cámaras entiendan un poquito mejor y extraigan mejor las características para que en un futuro pues se puedan clasificar con mejores datos o con alguna información como tal. No sé si, digo, creo que todavía digo, estoy en tiempo, como tal, no sé si tenéis alguna pregunta. De todas formas, como ya os he comentado, tengo mis datos de contacto, podéis contactar conmigo en cualquier momento y os están encantados de responder las preguntas y tener cualquier duda o cualquier cuestión. Gracias. 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 Gracias.